Primera Copa Metropolitana, ¿qué le parece? ¿Cómo va? Bien, buenas tardes. Empezamos un poquito tarde por ciertas circunstancias de que nos tocó el examen de la Juana aquí al lado. Entonces eso atrasó un poquito a los papás y a los profesores. Pero creo que ya empieza a fluir mejor el evento. Tenemos un equipo de jueces capacitados, profesionales. Y creo que una gran armonía entre los profesores que supieron esperar. Con respecto a ese torneo, por ahí me enteré que aquí se van a poder detectar algunos talentos, algunas promesas para el Taekwondo capitalino. Así es. Vamos a empezar a visualizar a aquellos competidores que comienzan desde cintas azules, marrones, rojas. Para tratar de invitarlos al equipo de la selección del Taekwondo de la Ciudad de México. La idea es empezar con un semillero. Que empiece el fogueo más temprano con ellos y eso permite una mayor competencia entre los muchachos. Por ejemplo, a la categoría de cintas azules, ¿hay competencias que en esa etapa se pierden? ¿No hay continuidad? ¿O qué sucede? Motivación. Precisamente es motivación. A veces los papás no comprenden la importancia de motivar a sus hijos. No los llevan a torneos, no los llevan a seminarios. Piensan que con las puras clases del Taekwondo es más que suficiente. Al no tener una motivación el niño, pues busca otro elemento que lo haga feliz, ¿no? Y eso es lo que pasa. Las competencias son muy importantes para que ellos se motiven. Por eso quiero comenzar desde cintas azul. Un porvenir asegurado para TEC, no en la capital. Es lo que yo busco. Que no haya mucha deserción. Que sea un Taekwondo formativo, sí. Lo tenemos que hacer. Pero también que busquen una excelencia a todos los practicantes. ¿De acuerdo a su programa de actividades para este día? ¿El torneo se va a alargar un poquito? ¿O va a seguir dentro de los años establecidos? Bueno, el programa yo creo que va a continuar igual. Estamos un poquito atrasados, pero metimos muchas áreas. Eso nos ha permitido que se empiece a recuperar el tiempo. ¿Cuántas áreas son? Tenemos siete áreas. ¿Quién es el coordinador de jueces? La maestra Susana Speitia. ¿En total cuántos jueces hay? Tenemos en total son cinco jueces por área. Son treinta y cinco jueces, tres de gráfica y una coordinadora. También es una nueva camada de jueces, ¿verdad? Por lo que veo muchos jóvenes ahí trabajando. Hay muchos jóvenes. Eso también, digo, es motivante para la asociación capitalina. Pero estoy buscando que regresen otra vez los jueces de antaño, ¿no? ¿De experiencia? Sí, lo que yo estoy buscando es combinar ahora sí la modernidad con la tradición. ¿Una amalgama de experiencia con jóvenes? Así es. Trato de convencer a los maestros, espero que ellos me apoyen. En realidad el taekwondo debe ser unión y nos conviene a todos, nos conviene a todos. Ya, ya, ya he platicado. Están dispuestos, quieren platicar conmigo. Hay ciertas cuestiones que a ellos les incomoda, pero creo que dialogando podemos llegar a un arreglo. ¿Hasta el momento no pueden dar nombres? No, yo espero que ellos mismos se den a conocer, ¿no? Cómo vamos a trabajar. Estoy activando las alcaldías. Busco a los alcaldes y a los encargados de deportes de cada alcaldía para que hagan su propio equipo de jueces. Yo he dividido a la Asociación Capitalina en regiones, ahí es donde van a entrar estos maestros. ¿Qué respuesta ha obtenido de los alcaldes y los encargados de deportes de las alcaldías? Yo puedo decir que hay una gran respuesta. Tan es así que el Instituto del Deporte ahorita nos ha invitado a que participemos, a decir las cuestiones técnicas de la Olimpiada Comunitaria que se va a llevar a cabo. Entonces, eso quiere decir que sí, y ahorita también quiero hablar sobre nuestro reconocimiento por parte del Instituto del Deporte. Desde hace mucho tiempo, la Asociación Capitalina de Taekwondo no tenía un reconocimiento por parte del Instituto del Deporte. Ya nos los han otorgado. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos confían que somos nosotros los encargados del nivel técnico del Taekwondo de la Ciudad de México. Eso es lo que nos da un poquito de credibilidad con los alcaldes, igual que con los representantes de cada deporte de esas alcaldías. Por eso están más dispuestos a trabajar. Usted hablaba de un proyecto de tener más competencias en el capitalino. Este es el arranque de un proyecto que tiene bien cimentado. ¿Qué viene a futuro para Taekwondo? ¿Cuándo viene un proyecto de selectivo nacional? El 17 de agosto nosotros vamos a tener nuestro selectivo. La siguiente semana, del 5 al 7 de julio, es el selectivo de cadetes y preselectivo de precadetes en Durango. Son los eventos más fuertes que tenemos en Puerta. Posteriormente vamos a ir al torneo de Acapulco y luego al Nacional Junior. Eso sin descuidar la Olimpiada Comunitaria que está presente. ¿Cuándo viene la Olimpiada Comunitaria? La Olimpiada Comunitaria ya el Instituto del Deporte va a dar a conocer las fechas en unos 10, 15 días. Y se va a hacer un selectivo en cada alcaldía. El selectivo de la capital, el 17 de agosto, ¿en qué sede? ¿Va a ser el Juan de la Barrera, el Espacio Salco o tiene otra sede? Estamos buscando que sea en el Juan de la Barrera. Todo depende de si ya se acabó de remodelarse. De no ser así, buscaremos una sede alterna. Oiga, con respecto a la celebración del Taekwondo, de los 50 años, que todo el mundo pretende organizar hoy y no se ha escuchado nada relevante, la sesión capitalina, ¿qué pretende hacer o lo va a dejar pasar así como...? No, no lo podemos dejar pasar así. He estado acercándome con los maestros. He tratado de aterrizar un proyecto muy fuerte que tenemos. Todo lo más probable es que se lleven en el mes de octubre, principios de noviembre. Solamente yo estoy acercándome a los maestros, a los competidores, a los entrenadores, para que todos hagamos una sinergia. Lo puedo decir claramente, no hay un pleito entre federados y no federados. Eso no existe. Existe un diálogo que debemos de tener y llegar a acuerdos por el bien del Taekwondo. Los 50 años va a ser de todos, no nada más de la asociación capitalina. Por eso es mi acercamiento con los maestros. Eso va a ser, yo así lo espero, en el mes de octubre, principios de noviembre. ¿Y qué respuesta ha recibido de los no federados a este proyecto? Me he acercado con el maestro Morán, lo mando un cordial saludo. Ha aceptado, ha estado conmigo de acuerdo en muchas cosas. En algunas no, hemos dialogado, pero él es una persona que está dispuesta a apoyar. Igual con el maestro Francisco Meléndez, igual me he acercado con él, con el maestro Padilla. Y todos ellos están de acuerdo en algo. Tenemos que unirnos para el Taekwondo. Y eso es lo que pretendemos hacer. Muy bien, profesor. Sobre el resultado de algunos pequeños, la idea de meter habilidades motrices, se llama, ¿no? Sí, circuitos motrices es, la idea es de que empiecen a tener esa motivación extrínseca. Esa motivación que les va a ayudar a seguir en el Taekwondo. El Taekwondo no es combate. El Taekwondo no es rompimiento. El Taekwondo no son formas. El Taekwondo es una forma de vida. ¿En qué se caracteriza esa forma de vida? En ir siempre hacia adelante. Perdón. Ir siempre hacia adelante. Y eso es lo que tenemos que enseñarles a los muchachos. A ser competitivos. No rivales. Competitivos. Y comenzamos a esa edad porque es cuando se forja el carácter y la personalidad del individuo. Eso es lo importante de los niños pequeños. Pues esperamos que esto no sea un éxito para ustedes y para la gente de Taekwondo. Gracias. Muchas gracias. Gracias.